hola como están todos en el día de la fecha voy a hablar de un libro que sinceramente no tenía muchas expectativas cuando lo compré la verdad que solamente vi una oferta de un libro que es cierto me parecía un poco interesante sobre todo por los comentarios tenía comentarios muy positivos pero lo cierto es que no tampoco es que me desvivía por comprarlo ni por leerlo pero bueno vi la oferta me pareció interesante una tapa simpática bueno dije vamos a ver de qué se trata esto y la verdad que me sorprendió para bien porque es uno de los mejores libros sobre todo el tema que trata bueno se los presento se llama la paradoja del chimpancé es del doctor steve peters uno dirá bueno quién es el doctor steve peters bueno es un profesor es un psicoanalista psiquiatra más para ser más específicos psiquiatra clínico profesor universitario bastante grosso el profe y además como dato así de color y como presentación del libro supuestamente este libro ayudó a todo el equipo de ciclismo de gran bretaña para llevarse muchas medallas en los juegos olímpicos de londres 2012 bueno esto es incomprobable pero por lo menos es lo que aparece en el libro pero más allá de eso la verdad es que este libro es maravilloso bueno vamos a ver de qué se trata este libro porque se llama la paradoja del chimpancé porque tiene esta etapa porque me interesó tanto bueno este libro trata sobre inteligencia emocional se acuerdan que habíamos visto un libro llamado justamente con el mismo nombre inteligencia emocional de daniel goleman uno de los pocos que leí sobre el tema y por eso la verdad que me pareció fascinante pero sin querer me toqué con otro que va en esa dirección digamos toca esos temas pero desde otro panorama es de otra visión como poniendo la lupa en otro lado y si bien se emparenta un poco en cómo digamos en qué temas toca pero los toca de otra manera y que me pareció mucho más no sé si interesante pero sí con muchísima más llegada para aquel lector que quizás no está tan familiarizado con estos conceptos y quizás por ahí ni siquiera sabe lo que es la inteligencia emocional y para qué sirve bueno creo que este libro es ideal para esas personas para aquellos que ni siquiera tienen idea de qué se trata la inteligencia emocional y de cómo funciona o de cómo funcionan las emociones de cómo controlarlas bueno todo ese tipo de cosas este libro es espectacular haciendo un paralelismo con el libro de goleman trata acerca de bueno cómo controlar nuestras emociones como conocernos a nosotros mismos para bueno saber qué nos pasa saber bueno cuáles son las emociones que podemos experimentar de qué manera bueno nos podemos llegar a comportar qué cosas son buenas qué cosas no bueno pero todo eso lo vamos a mostrar de otra manera básicamente lo refleja muy bien al final de este libro que muestra como una síntesis en un gráfico en cómo funciona el cerebro cuando nosotros recibimos un mensaje o nos pasa algo y acá es donde hace esta maravillosa representación a través de este chimpancé y de algunos personajes más que también van a aparecer que claro obviamente no tienen mucho que ver con digamos el mundo real si en el mundo imaginario pero como para que nosotros podamos digamos saber de qué está hablando el autor y relacionarlo mejor con estos conceptos que y claro si lo trata de una manera muy teórica vamos a entender muy poco lo que está hablando en cambio lo trata de una manera que es fabulosa fíjense se los trato de explicar con este ejemplo cuando recibimos un mensaje el autor en lugar de decir que intervienen dos partes del cerebro que son las emociones y la razón como también lo trata en el libro de goleman este libro a las emociones que llama el chimpancé y a la razón le llama o le propone el personaje de humano entonces todo el tiempo a hablar de un chimpancé nuestro y de nuestro humano o sea como que siempre van a estar compitiendo para ver bueno cómo reacciona y cómo nos hace reaccionar a nosotros pero además habla de un como una tercera parte de nuestro cerebro más allá del chimpancé que tenemos adentro y del humano que es la computadora el procesador entonces con estas tres partes el arma en todo el libro y todas las digamos toda la estructura del libro y de bueno cómo explica él cómo funciona nuestro cerebro y cómo reaccionamos ante las emociones y cómo reaccionamos ante los diferentes hechos y cosas que nos pasan a través de lo que él llama el chimpancé que son nuestras emociones el humano es nuestra razón nuestro cerebro racional y el procesador que sería como toda la base de información que nosotros guardamos previamente a través de la experiencia de todo lo que nos fue pasando y que lo fuimos incorporando entonces el autor nos habla de que cuando nos pasa algo o nos llega un mensaje van a reaccionar tanto el humano como el chimpancé pero claro el chimpancé que son las emociones siempre van a actuar mucho más rápido entonces qué pasa ambos van a fijarse y van a tratar de bueno buscar la manera de actuar en ese procesador en la computadora obviamente como el chimpancé es mucho más rápido no solamente va a hacer esto sino que además va a tratar de inhibir al humano a decirle no mira vos no reacciones vos salí de acá y va a ir al humano al perdón a la computadora entonces ese procesador es el que le va a decir o le va a orientar al chimpancé cómo cómo actuar cómo empezar a procesar esa información o ese mensaje o eso que le está pasando entonces claro si nosotros tenemos un procesador o una computadora muy mala digamos que guardamos cosas muy malas o guardamos costumbres hábitos malos y lo tomamos y los incorporamos para digamos nuestra vida claro cuando el chimpancé vaya ahí se va a encontrar con estos hábitos malos que son perjudiciales para nosotros y se va a orientar hacia ellos entonces cuando reaccione va a reaccionar mal y en el momento que le toca reaccionar al humano cuando el humano o sea la parte racional del cerebro empiece a como tomar el control porque recordemos que es más lento que el chimpancé entonces claro ya va a ser tarde entonces el autor lo que nos dice es para poder controlar el chimpancé que es imposible eliminarlo al igual que el libro de goleman que también nos dice que las emociones son imposibles eliminarlas lo que podemos hacer es controlarlas bueno este libro también pero lo cuenta de esta manera no con esta representación entre el chimpancé el humano y la computadora se hace este jueguito como para que nosotros interpretemos y podemos podamos saber de qué se trata como para poder ponerlo en práctica no y claro entonces el autor lo que más nos va a decir en este texto es que para controlar ese chimpancé tratemos de generar buenos hábitos buenas costumbres y podamos incorporarlas y grabarlas en ese ordenador en esa computadora y dentro de nuestro cerebro para que cuando ese chimpancé actúe bueno seguí de una buena forma entonces se calme cuando vaya a consultar esa computadora ese procesador todos esos hábitos que nosotros tenemos entonces cuando al humano le toque decidir cuando le toque actuar se va a encontrar con un chimpancé mucho más controlado y va a poder digamos tratar la situación de una manera muy racional bueno más o menos es el resumen así muy sintético de lo que es el libro pero por supuesto que tiene muchos capítulos en los cuales hay muchos que tienen analogía con el libro de goleman porque por ejemplo toma de la misma forma el cómo separar esos capítulos porque por ejemplo en el libro de goleman habla mucho de cómo controlarse uno mismo cómo interpretar las emociones de los demás es decir habla de la empatía también habla de bueno cuál es la mejor manera de comunicarse no solamente en el plano bueno de los amigos de la pareja también en el plano profesional cómo lograr el éxito a través de esto bueno también en el libro vamos a tener esos capítulos y esa separación de bueno por un lado conocernos a nosotros mismos conocernos de bueno de cómo nos relacionamos con los demás la empatía bueno todos esos temas también lo vamos a ver acá pero de otra manera porque claro todo el tiempo va a estar jugando con el chimpancé con el humano hay otros personajes también que no se los adelanto porque ya ustedes seguramente se van a dar cuenta cuando lean el libro que también van a tomar algo un poco más de protagonismo y bueno todo lo figura en un universo en un mundo en un planeta el planeta y sus lunas estarán diciendo bueno crees que es este libro bueno la verdad es que está excelente de cómo lo enfoca porque así como se los estoy diciendo en lo cuenta como parece no sé una ni siquiera una novela es un cuento para nenes pero el contenido es sumamente excelente y lo habla en un lenguaje tan sencillo y tan claro que por ahí temas súper complejos después terminan quedándote porque al final habla sobre bueno de dónde saca estos temas de por qué aparece el chimpancé de por qué aparece el humano a que realmente hace referencia esto y ahí si habla un poco acerca de la teoría del cerebro de las partes de la amígdala de bueno esto es un montón de conceptos que la verdad que no me acuerdo pero les aseguro que está así que bueno este es un libro súper recomendable para todos adultos jóvenes si estás en la secundaria si estás en la universidad si sos jubilado jubilada no importa edad sexo la verdad que este libro es excelente y sobre todo bueno si por ahí tenés algún problema en cuanto a una emoción que solés no controlar si uno ya sabe porque muchas veces uno se conoce no sabe que por ahí es muy irascible o se deprime muy fácil o bueno tiene alguna clase de ese tipo de trastornos que bueno evidentemente por ahí no se dio cuenta todavía o por lo a veces nos cuesta asumir estos problemas porque por ahí decimos esto ya va a pasar o esto es normal o bueno conmigo con esto y a veces no está bueno porque no está bueno por ejemplo vivir todo el tiempo depresivo todo el tiempo enojado con el mundo o sea así que me recomiendo este libro es maravilloso así que los invito a todos a leerlo y si ya lo leyeron ya saben de qué se trata o también sería genial que ustedes den su opinión si les pareció útil interesante o si conocen otro libro mejor que éste bueno en los comentarios del vídeo los leo a todos bueno también me pueden seguir en redes sociales twitter facebook allí también estoy presente así que si tienen alguna duda consulta sobre este tema sobre otros no hay ningún problema también en www.mejoresinversiones.com.ar van a encontrar esta reseña de libros y muchas otras también sobre bueno inteligencia emocional como verán que está la reseña del libro goleman o de otros de otros temas de educación financiera inversiones bueno van a encontrar de todo también y en la descripción del vídeo tienen los tutoriales y las reseñas y tienen todo organizado por listas de reproducción así que pueden ir a los links para tener todos los vídeos ordenados y que no tengan que buscar bueno de qué se tratan los temas no por ahí quieren leer todas las reseñas nada más y el resto no les interesa bueno ahí lo tienen organizado lo pueden chequear y si te resultó interesante esta reseña te agradecería muchísimo que hagas clic en compartir o me gusta y si no estás suscrito al canal bueno te invito a hacerlo sos bienvenido las puertas están abiertas bueno esto es todo por el momento les mando un abrazo a todos y nos vemos la próxima